y qué tal amigos de legión marina en este vídeo iba a traer otra cosa pero debido al último acontecimiento de hoy día hace unas pocas horas no lo pude traer pero por qué es que hoy día tenemos un aviso bastante triste para la comunidad de team ford 32 mundial no solo hispana pero es bastante triste muchos ya lo saben pero un vídeo era más que necesario hoy se declara la muerte de rick me más conocido como la voz del soldier en inglés en lo personal uno de los actores que más he notado su trabajo dentro del juego y que más me caía bien se ha enterado todos hemos enterado por un tuit de la voz del sniper en el cual afirma y aclara la muerte de rick mei y por qué fue por todo esto del coronavirus y no no es mentira casi todos los que estuve estamos tristes sobre todo los jugadores y bueno no tengo mucho que decir en realidad yo quería que ustedes supieran en caso de que no lo sabían porque pasó y día y es triste aunque sea esto también puede haberse afectado dentro del juego en el futuro de cierta forma por ejemplo y ahora valve para tener que buscar a otro actor de voz para el soldier que dudo mucho que nos guste pero y digo parecido porque igual ya no puede ser y o valve o conociéndolo si se consigue alguien o va a grabar los nuevos clips de voz para una futura update o software maker o lo que sea con ese actor o los va a hacer todos desde cero aunque lo más triscos en la segunda pero eso ha muerto nuestro queridísimo rick mei y la verdad es que no tengo mucho que decir aunque si me entristece me entristece como comunidad y como jugadores de fortes 2 y también como ti estuve así que bueno lo otro que tengo es que vean este pequeño montaje que he hecho con cariño a rick mei ya saben chicos como esta cuestión fue hecha por el coronavirus ya saben recuerden quédense en casa ládense las manos exactamente pero me estoy haciendo para que que sigan el ejemplo y bueno recemos para que ningún otro empleado de valve o otro actor también de valve se vea afectado ahora lo voy a dejar con este pequeño montaje que le he hecho al actor y que no solamente hizo la voz del soldier sino también la voz de pepe hair creo que se pronuncia así de starfox 64 así que es para alguien que jugó starfox o exclusivamente es a starfox pues que también lo acompañaremos de sus penas porque perdió la voz de su actor me entiendo ustedes así que eso los voy a dejar y creo que no sé si se trae el vídeo que originalmente iba a traer que era del torneo de pasta y todavía no acabo perdónenme pero eso y que descanse en paz rey mei you will be miss si la lucha es seguro que resulta en la victoria entonces debes luchar si la lucha es seguro que resulta en la victoria entonces debes luchar y el hombre que vestía en la victoria de la victoria en el río de honor este es un bucket de hay más no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!